Hola de nuevo mis queridos amigos ya estamos de regreso con el siguiente tutorial de la reparación del televisor insignia ok un televisor de 32 pulgadas muy bien en el video número 1 enseñamos la falla la cual es que no hay video enseñamos también que cuando tenemos esta falla tenemos que sospechar principalmente del fusible de entrada de alimentación hacia la tarjeta TECON lo chequeamos y estaba en buen estado revisamos el voltaje de alimentación a la tarjeta TECON no había voltaje descubrimos que acá en la tarjeta MINE encontramos un transistor que estaba completamente estallado nos pareció muy difícil encontrar un reemplazo ya que no tenía la nomenclatura para saber que código era pero descubriendo la manera en la cual trabaja ese transistor nos dimos cuenta que es un transistor tipo sucheo entonces analizamos que el transistor 2N5551 y en versión SMD MMBT5551 desempeñaban la función necesaria ok procedimos a reemplazarlo y listo ya tuvimos voltaje pero aún no hemos conectado el flex que conduce ese voltaje hacia la tarjeta TECON porque reconocemos que si el transistor estaba completamente estallado es porque tenemos un cortocircuito en la tarjeta TECON entonces señores en este tutorial vamos a continuar con la reparación para verificar el cortocircuito responsable de la avería de ese transistor ok entonces si no te has suscrito al canal te invito a que lo hagas y así estés pendiente del resto de mis videos te invito también a que des una vuelta por mi canal y así puedas apreciar el paquete de tutoriales de más de 100 tutoriales que hemos subido de reparación de televisores de la nueva generación ok entonces señores continuamos con el tutorial muy bien señores acá lo que vamos a hacer para continuar con el tutorial es asegurarnos de encontrar que pieza es la que está provocando el cortocircuito ok en tutoriales anteriores he enseñado que tenemos que desconfiar de los micro condensadores porque muchas veces son ellos los responsables de las averías ok entonces voy a colocar el multímetro en continuidad ahí como puedes observar estoy detectando estos condensadores completamente en cortocircuito ok seguiremos comprobando algunos otros condensadores ahí como puedes observar esto no es normal porque estos condensadores tendrían que estar representando una lectura tipo rectificador tal como lo he enseñado en tutoriales anteriores pero acá señores definitivamente estoy detectando un cortocircuito ok entonces acá probablemente sea falla de alguno de estos integrados algún regulador o algún rectificador entonces en este tutorial también te voy a enseñar otra estrategia muy eficaz para poder encontrar los componentes que se encuentran en cortocircuito ok entonces señores eso se trata de inyectarle el voltaje externo en este caso voy a utilizar esta fuente que tengo en construcción es una fuente regulable de 1.5 a 40 voltios a 20 amperios ok entonces voy a colocar la fuente en 10 voltios corriente directa y ese será el voltaje que vamos a inyectar a la tarjeta TICON ok entonces señores el procedimiento para detectar componentes en cortocircuito acá tal como tenemos esta falla es de la siguiente manera vamos a colocar la parte negativa de la fuente el polo negativo en la parte metálica de la pantalla y vamos a utilizar la punta positiva en este caso tienen que saber que esa punta positiva tiene que ser colocada después de el fusible de entrada ya que si lo conectamos en la entrada entonces lo que va a suceder es que se va a quemar el fusible muy bien entonces voy a colocar un pin acá para que se me haga más fácil inyectar el voltaje y vamos a colocarlo en el lugar que he mencionado muy bien acá lo que vamos a hacer es lo siguiente después de colocar la punta que lleva el voltaje que estamos inyectándole entonces nosotros vamos a tocar con mucha precisión los componentes en este caso los condensadores los integrados los diodos rectificadores los reguladores para detectar cual componente se sobre calienta ok entonces el componente que se va a recalentar esto sucede por la alta corriente de 20 amperios que tenemos acá entonces estaría provocando que el componente que esté en cortocircuito o está variado se exceda de temperatura ok entonces estoy tocando acá estos integrados no calientan definitivamente no siento ningún eleve de temperatura los condensadores también estoy tocándolos acá tengo este rectificador este rectificador se está poniendo súper caliente podría ser entonces el causante de esta avería ahí como pudiste observar fácil y sencillamente pude detectar que este rectificador sea sobre calentado lo que voy a hacer señores es nuevamente voy a hacer la prueba definitivamente este rectificador se pone completamente caliente el resto de los componentes no está sufriendo ningún eleve de temperatura pero el rectificador sí ok entonces lo que voy a hacer acá será reemplazarlo ok vamos a reemplazarlo voy a extraerlo ok y vamos a comprobar si después de extraerlo a él sigue habiendo un cortocircuito en los condensadores tal como lo comprobamos a un principio ok ahí como lo puedes observar ya lo he extraído vamos a colocar el multímetro nuevamente en continuidad y vamos a revisar el estado de los condensadores recuerden que estos condensadores nos midieron un cortocircuito vamos a comprobarlo ahí como puedes observar ya no tenemos cortocircuito acá señores entonces eso significa que entonces sabemos con mucha claridad señores que es el rectificador el que está averiado es el responsable de esta avería ok entonces ahí como puedes observar ninguno de estos condensadores que a un principio me marcó cortocircuito pues ahora lo está haciendo significa de que es este rectificador el responsable de la avería ok entonces señores vamos a proceder a reemplazarlo vamos entonces a buscar un diodo similar ya que este rectificador únicamente tiene dos letras LG es toda la información que posee entonces entonces nosotros vamos a extraer otro rectificador que tenemos acá de otra tarjeta TECON estos rectificadores saben ser de 4 a 5 amperios entonces nosotros vamos a extraerlo y lo vamos a colocar en el lugar donde extraímos el dañado ok muy bien acá como puedes ver ya lo tengo ahora lo vamos a soldar como puedes observar no necesitas complicarte demasiado para encontrar las averías que representan estos televisores ok recuerda de que estamos acá para asesorarte en las reparaciones estamos actualmente ayudando a muchos colegas en diferentes países en el mundo los cuales pues comparten las ganancias con nosotros por el servicio que prestamos de asesoría ok si tú quieres también recibir asesoría en reparaciones abajo en la descripción del vídeo te voy a dejar mi correo para que puedas contactarme y podamos ponernos de acuerdo de qué manera podemos ayudarte para que tú también obtengas este beneficio para ayudarte a reparar tus artículos electrónicos ok después de estos señores vamos a retirar el residuo de la pasta de soldar en mi caso yo uso thinner este es un líquido que sirve para adelgazar la pintura este me es de mucha utilidad para poder retirar todo el residuo de pasta de soldar que pueda quedar en ellos ok muy bien señores entonces ya tenemos listo el televisor para hacer la prueba correspondiente muy bien entonces vamos a colocar el televisor vamos a colocar el cable de antena y vamos a darle power on ok muy bien señores ahí como pueden observar ya tenemos vídeo ahí está la imagen excelentemente ok como pudiste observar en los dos tutoriales hemos seguido paso a paso a fin de resolver esta avería cabe mencionar que hasta yo personalmente pude sentirme bastante abrumado al verificar que la tarjeta my estaba completamente cortocircuitada con ese transistor estallado pero con un poco de paciencia y algunas técnicas que hemos aplicado hemos resuelto la avería ok señores este es otro tutorial más de electrónica núñez acuérdate de suscribirte dale like y comparte mis vídeos ok entonces nos vemos hasta el siguiente tutorial